Regreso a la medalla La imagen de la vieja amarilla Su mamacita ya me la regreso Su mamacita ya me la regreso No le dije que la primera mía No le dije que la primera mía El radio se quiera amar Una noche de diciembre Una noche de diciembre El radio se quiera amar Una noche de jubilada Ella que bailaba Como loca, mano, reaba Y la medalla ya me arrancó Y se perdió, y se perdió Alfredo Paine Mireles hasta Ciudad Juan, Chihuahua Es amor, es amor Ahí La medallita que el niño se compró La medallita que el niño se compró No se me imaginen la veterinaria La imagen de la vieja amarilla Su mamacita ya me la regreso Su mamacita ya me la regreso No le dije que la primera mía No le dije que la primera mía El radio se quiera amar Una noche de diciembre Una noche de diciembre Una noche de diciembre Una noche de diciembre En el labio mi piel asada Una noche de cumbia Una beca que bailaba Como loca, mano, reaba Y la antena ya me arrancó Y se perdió, y se perdió Luis Ángel Guaradesc